Con este tango Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas Luna en los charcos, can yengue en las caderas Y un ansia fiera en la manera de querer I touch your lips and all at once the sparks go flying Those devil lips that know so well the art of lying Though I see the danger still the flame grows higher I know I must surrender to your kiss of fire Just like a torch you set the soul within me burning I must go on, I'm on this road of no returning And though it burns me and it turns me into ashes My whole world crashes without your kiss of fire No! 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 Música 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 Música